Yo estuve a pie de la cruz. Yo soy María, yo soy su madre. Parece que fue solo por un momentito que lo tuve en mis brazos. Solo por un momentito lo tuve seguro, lo pude proteger y cuidar. José y yo hicimos lo mejor para criarlo. Pero, ¿cómo es que cuidas a alguien que fue anunciado por un ángel? A quienes pastoras vinieron a ver. ¿Y delante de quién de ellos se postraron? El ángel me dijo, será hijo del altísimo. Yo no entendía del todo, pero aún así hicimos lo mejor. Creció tan rápido y de repente era él quien me cuidaba a mí. Después que José, bueno, después que José murió. Pero aún, eso no duró mucho tiempo. Cuando cumplió 30 años, fue a predicar y mi corazón se entristeció. Recuerdo cuando era un bebé y lo llevábamos al templo. Un haciano llamado Simeón, justo y piadoso, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería muerte antes de ver al ungido del Señor. Se acercó a nosotros y nos dijo, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y para ser señal de contradicción. Y una espalda traspasará a un tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el efecto, un respalda, traspasó mi alma en las bolas de ganar. Cuando me llamó madre, me llamó mujer y mi madre, pero no dejé de poner mi confianza en él. ¡No! Una espalda traspasó mi alma cuando lo fui a buscar. Estaba enseñando y había tanta gente. Y le pedí a alguien que le avisara que su madre y sus hermanos querían hablar con él. Él respondió, que sus hermanos y su madre eran todos aquellos que hacían la voluntad de Dios. Me dolió, pero eso no significó que yo iba a dejar de ser su madre. Una espalda traspasó mi alma cuando escuché que me habían arrestado. Escuché la sentencia que le dieron y como todos gritaban, ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Si tan solo me hubieran preguntado a mí, su madre. Yo les hubiera dicho lo bueno y lo bueno que él era. Él no era un criminal. Pero nada me preparó para lo que viví después. Lo pusieron frente a la gente. Encerrado con un mando pólvora y una corona de su vida. Después lucieron la cruz en su hombro y lo llevaron al monte, llevaron a una calavera. No. Una cosa es pasar por alguien crucificado en el camino. Y otra es ver a tu hijo siendo crucificado. Cada clavo que traspasaba en sus manos y sus pies, despasaba mi alma y desgarraba mi corazón. Y yo quería gritarle, déjalo. No lo reciben más. Colpenme a mí. Cláganme en esa cruz. No, no, eres mi Yeshua, mi bebé. No, no lo puedo defenderme. Pero aún así Yo estaba al pie de la cruz Después Después de unas cuantas horas De agonía Y de impotencia Horas de burla Y de dolor Se estremeció Y dio un grito Pero no un grito de dolor O de agonía Sino como de victoria Consumado Después murió La verdad Es que nunca dejó de cuidarme Porque aún Aún En esa cruz Pensaba en mí ¡Qué dolor! ¡Qué desconsuelos Sentí ese día Y los días que pasaron Quisiera decirles Que la historia termina ahí Que tuvimos un buen funeral Y que todos Todos Recordamos su memoria Pero no No fue así Tres días después Escuché rumores Rumores locos Decían que la tumba Había sido removida Y Juan 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 me lo contó todo Juan Me dijo que Que la tumba Había sido removida Que los diez Estaban ahí Doblados Que la otra María Lo había visto Todo Y entonces Entonces Comprendí 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 Todo Y Me di cuenta Que Toda su vida Había pasado Sobre Sobre Mi mente Ahí Entendí Luego Antes de Poder Decir Una sola Palabra Hace Mis ojos Y ahí Estaba Parado A la puerta Sonriéndome Como Solo Él Podía Hacerlo Y yo Le dije Hijo Mío Mi Dios Mi Yeshua Mi Mesías Mi Dios ¡No! 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 que nos recuperen en esta luz.